Muchos por ahí comentando, preguntándose lo que está pasando Se dieron cuenta que estoy avanzando, se dieron cuenta de con quien yo ando Muchos por ahí comentando, preguntándose lo que está pasando Se dieron cuenta que estoy avanzando, se dieron cuenta de con quien yo ando ¿Qué quieres que te hable? Dime, ¿qué quieres que te diga? Que yo voy pa' encima y no estás en esta liga, pues claro Para que te lo voy a repetir, a partir de esta juro que los voy a partir Chico no me vengas con el palabreo ese, que te veo en el mismo lado como que varios meses Tú no sales, me dices que contigo no me resbales, tu ritmo, tu tema, a mí de na' me vale ¿Están locos? Hasta ya ni sabes lo que dices, sigan así, lo que se buscan es que los pises Tranquilo bro, que ya yo estoy en otra escala, hay la imaginación mía, nadie la iguala Ya yo estoy diciendo la cosa como es, de que siempre ando por ahí con los LMG Mientras ustedes siempre están en el mismo lado Si no se mueven de su casa, no se mueven del cercano Ya mucho para ustedes, raperitos de moda Ustedes se esfuerzan, pa' mí es solo una joda Esto es difícil, nada, pues si esto lo fuera No lo estaría haciendo personas cualquiera Así que cójanlo easy, por ahí tranquilo Que si me mencionas, juro que los aniquilo Muro estilo, tengo para demostrar No presumo tanto, pero no me van a alcanzar jamás Mientras voy pa'l frente, ustedes van pa' atrás Aunque estén todos unidos, a mí nunca me ganarás Esto nunca para, de que quieres que te hable De que también soy conocido por insoportable Pero hablen lo que hablen, yo no me desenfoco Por eso no me apuro, voy subiendo poco a poco No muchos me conocen, pero los que me conocen Saben que yo estoy en esto desde que tenía doce Todo el día componiendo, ahora lo hace cualquiera Siempre yo era el diferente, siempre yo en otra manera Viendo como personas se esforzaban bastante Loco por ser artista, loco por ser cantante Siento que nací pa' esto, por eso hago esto Talento me sobra, no voy a poner pretexto No lo voy a negar, no voy a aparentar Que sigo siendo un rockwile así, pero hasta el final Muchos por ahí comentando Preguntándose lo que está pasando Se dieron cuenta que estoy avanzando Se dieron cuenta de con quien yo ando Ando, caminando a ver igual donde estoy Me encuentra fácil, brillo donde sea que voy Sé que no soporten como Carlos se comporta No me importa na', a mí nada me importa Haciendo esto desde que era un pequeño Ahora estoy en el estudio Cumpliendo mis sueños y me empeño Para esto mejor hacer Mi mente solo piensa en ponerse a componer Ya yo no escribo, mi mente escribe sola Hay copiones, yo le doy el concepto y ella misma lo compone Esto pa' acá no te relaje y tu tema más trabaje Porque tú te crees maleante, porque tú tienes tatuaje De aquí en adelante voy a seguirle en racha Cali, chiche, el de la letra, el que a todos los tacha El que lo tiene loco y a todos los parcha Ustedes no brillan aunque se bañen en escarcha Soy real, fino y de identidad propia Ahora to' mí, mí, tantos quieren ser mi copia Ya esto empezó y no tiene final Juro que voy pa' la cima y que nunca voy a parar Hey, you know who I am Master of Music, H Brown, H, el de la letra Yeah